No hubo ninguna modalidad que pudiera ofrecer calidad educativa durante la pandemia por parte del Ministerio de Educación, dijo Jorge Mendoza, vocero del Foro de Educación y Desarrollo Humano. Nosotros hemos solicitado precisamente en atención al derecho a la educación que el Ministerio de Educación se prepare y desarrolle las acciones que tiene que desarrollar en tiempos de crisis, en tiempos de emergencia. Existen protocolos internacionales relativos a la educación en tiempos de crisis, en tiempos de emergencia, que Nicaragua no los ha adoptado. Desde hace rato se venía mencionando la posibilidad de que la pandemia entrara en el país y Nicaragua no hizo absolutamente nada. El Ministerio de Educación no creó las condiciones para hacer una educación remota, una educación a distancia, una educación en línea, una educación online. Ninguna modalidad realmente no está preparado el Ministerio de Educación para ofrecer este derecho a la educación. La niñez y adolescencia se encuentran en la indefensión durante la pandemia, el cual deben estar en resguardo aún para evitar más contagios, dijo Jorge Mendoza. Pero es preferible en estos tiempos de pandemia que los niños se encuentran a un resguardo que ubicados en espacios escolares donde la aglomeración de más de 50, 100, 200 y hasta mil y pico de estudiantes se encuentran en una gran posibilidad de contagio. Lamentamos que hoy por hoy no se hayan sorprendido las clases, a pesar de que la comunidad científica, la comunidad médica nacional e internacional ha demandado de parte del Estado acciones concretas de protección frente al COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.